Me da mucho gusto saludarte y les comento que adiós le dijeron a Diego Coca al frente de la selección mexicana. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la decisión y a través del comisionado Juan Carlos Rodríguez, a quienes sus amigos le dicen la bomba, pues se dio a conocer este despido. La derrota ante Estados Unidos en la Liga de Naciones de CONCACAF ha hecho tomar a la Federación Mexicana de Fútbol esta decisión. El Jimmy Lozano será cargo del Combinado Nacional a menos de una semana de que inicie la Copa de Oro ante Honduras. Suerte pues para el Jimmy Lozano, que parecía merecerlo después de darle a México una medalla olímpica. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Por otra parte, la Federación también anuncia la baja de Alexis Vega para la Copa de Oro. El jugador de las Chivas se resintió de una lesión en la rodilla. Misma que impidió que tuviera participación en la Liga de Naciones, Vega volverá a concentrarse con su club para comenzar su rehabilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!